Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar Llamas de hombre con fe, sólo me da que el mar Hermano, vengas de amor, si detrás viene el faraón Al otro lado, tú pasarás y allí tú vas a encontrar El himno de mi pobre Cada vez que el mar rojo tú tendrás que pasar Llamas siempre ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando el tenés Llamas siempre ese hombre que tiene el poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Vas a correr a él que mata el sol Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado, canto Y no tengas que atravesar Llama a este hombre con fe, sólo me da que el mar Hermano, vengas de amor, si detrás viene el faraón Al otro lado, tú pasarás y allí tú vas a encontrar El himno de mi pobre Cada vez que el mar rojo tú tendrás que pasar Llamas siempre ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando el tenés Llamas siempre ese hombre que tiene el poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Vas a correr a él que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado, canto Vamos a pasar al otro lado Y vamos a cantar el himno de victoria Del otro lado, canto Del otro lado, canto Del otro lado, canto Acuérdate de ese hombre Porque vamos a estar escuchando mucho por ahí